Hola, muy buenas, bienvenido y bienvenida a este lugar de encuentro de oraciones y afirmaciones poderosas y de luz para que te ayuden en tu vida diaria y cotidiana. Ahora vamos a realizar una serie de afirmaciones cortas, breves, pero intensas, profundas y eficaces para superar la ansiedad y controlar los estados de estrés, esos estados de estrés y ansiedad que tan negativamente nos afectan en nuestra vida diaria tan frenética, rápida y tan inarmónica. Así que espero que estés relajado y relajada para recibir estas afirmaciones que serán repetidas tres veces cada una y que en tu interior resonará y serán coadyuvantes para mejorar tu vida y tu estado anímico, ese estado anímico y emocional que a veces se ve superado por la ansiedad y por los estados emocionales negativos. Así que haz unas cuantas respiraciones, ve relajándote, encuentra un lugar en tu mente espacioso, imaginativo y sin pensamientos negativos y evita toda clase de ruidos a tu alrededor y posee en tu interior un ambiente anímico ordenado, armónico y consciente. Sin más dilación, vamos a comenzar con estas diez afirmaciones poderosas para superar la ansiedad. Afirmaciones poderosas para superar la ansiedad. Yo tengo el control de todos los pensamientos que pasan por mi mente. Yo tengo el control de todos los pensamientos que ahora pasan por mi mente. Yo tengo el control de todos los pensamientos que ahora pasan por mi mente. Yo me amo a mí mismo y sé quién soy. Yo me amo a mí mismo y sé quién soy. Soy un ser de amor y de luz relajadamente bueno. Soy un ser de amor y de luz que está relajadamente en este momento. Solo quiero relaciones sanas y saludables que me amen. Solo quiero y permito relaciones sanas y saludables que me amen. Yo soy la mejor persona para cuidar de mí mismo. Yo soy la mejor persona para cuidar de mí misma. Yo soy la persona mejor para cuidarme a mí, a mí mismo y a mí misma. Yo soy puro amor y mi propia paz. Yo soy puro amor y la auténtica paz. Yo soy la auténtica paz y el puro amor. Yo soy capaz de superar la ansiedad. Yo soy capaz de superar la ansiedad. Yo soy capaz de superar la ansiedad que ahora siento. Yo acepto la ansiedad y la elimino de mi vida. Yo acepto la ansiedad y la elimino de mi vida. Aquí donde me hallo es el mejor momento para ser feliz y perfecto. Aquí donde me hallo es el mejor momento para ser feliz y perfecto. Yo aquí y ahora soy un ser feliz y perfecto, lleno de amor y de luz. Estoy lleno de amor, de paz y de luz. Estoy lleno de amor, de paz y de luz. Fuera la ansiedad, la supero en este mismo instante. Yo supero la ansiedad en este mismo instante. Gracias a la vida por eliminarme la ansiedad y darme amor, paz, generosidad, abundancia y la presencia del Dios grande y todopoderoso. Amén. Hecho está 10 afirmaciones maravillosas para yo poder superar la ansiedad de manera muy, muy, muy rara. Amén. 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 Adiós. Amén.